gente ya somos los de mis suscriptores ya por fin en mi canal y la verdad que ha costado mucho llegar y ahora a seguir adelante la verdad que muchas muchas gracias gente por seguirme y apoyarme cada día la verdad que se agradece un montón y ahora vamos a por los 100.000 aunque va a costar mucho más hay que llegar a las seis cifras y hemos llegado a las cinco así que gente de verdad muchas muchas gracias y ya veremos si bueno hago ese vídeo especial de los 10.000 vale dejadme tiempo que lo piense como hacerlo porque debo prepararlo bien ya que son los 10.000 suscriptores así que gente así que si vamos con el vídeo de hoy muchas gracias gente te agradece mucho quieres tu propio seguido de arc pues renta un servidor en nitrado donde podrás criarte tu propio servidor y jugar con tus amigos o comunidad también hay para rentar servidores de otros juegos como minecraft gta 5 y muchos más clic en el link de nitrado de la descripción y renta tu servidor ya además que me ayudarás mucho y así me apoyas mucho incluso podría abrir más servidores de art si me apoyas ahora vamos con el vídeo de hoy muy buena gente que tal como estáis y bienvenidos a un vídeo de mi canal y hoy os traigo todas las criaturas que hay en fjordur ya por fin están públicas todas las criaturas que hay en fjordur y son 100% reales porque es de la wikipedia de arc la verdad que hay muchas criaturas la verdad que tardaría menos en deciros las que no están porque vais a flipar os diré las que están y las que no están porque vais a flipar todas las criaturas que han metido en este mapa es espectacular espectacular así que gente vamos allá vamos a empezar con la lista que hay de criaturas en fjordur muy bien criaturas únicas en el mapa que son las de fjordur las únicas que hay son el andrew circus el desmodus el fenrir el fjordhout el está baila ruble hati school sting world y ferris surf que esos son los mini voces y el boss de de fjordur vale estas son las criaturas que hay únicas en el mapa ahora vamos con criaturas aberrantes vale todas las que voy a decir son aberrantes que son la chatina la artruplura carbonemis el coel el diplodocus el oso el dodo deducurus el escarabajo pelotero el ecus iguanodon el listosaurio megalania megalosaurio la meganeura moschops la nutria la ovis el paracer el parasaurio piraña pulmon escorpio porlovia raptor salmón sarco espino estegosaurio estegosaurio y triceratops vale todas estas son las criaturas aberrantes que hay en el mapa de fjordur ahora vamos con los alfas que está el basilisco carnotaurus carquinos la lezichis megalodon el moschops el raptor el t-rex y el tuso el web en alfa no está están estos alfa nada más se vuelven alfa no está y es raro que no esté aunque a lo mejor nadie ha visto todavía un alfa de de weaver o tendría que estar pero no está no está el web en alfa vale así que nada nada no hay weaver alfa ahora vamos ya con las criaturas normales y comunes bien preparados para la lista porque es muy larga vamos allá están la chatina alozaurio amonite el angler el ankylo el araneo el arcopteryx el argentavis la atropluera el baryonyx basilisco basilosaurio belcebufo bronto el bulldog carbonemis carnotaurus en los casteloides los calicoterium la medusa eléctrica los coel los compi los diadodon los deinonikus dirofosaurio dimetrodon dimofordon diplocaulus diplodocus el oso el lobo la la sanguijuagala enferma dodo deodicurus el escarajo pelotero el lucreus deus la anguila eléctrica el ecus el antonio recio el euro ter y vale de que te duerme en la langosta que te duerme el pluminoso el ferox el uber de fuego gacha galimimus gaspar la reina abeja el giganotto gigantopithecus el escarabajo glow book que es la alucinóloga también está el lagarto de luz que no me acuerdo como se llama como se llamaba en español es glottai el grifo el esperonis la hiena huyben de hielo y chillonis y chollosaurus iguanodon caidicuru caprosuchu carquinos quentrosaurio lamprey la sanguijuela la lesichis lipleuron listrosaurio el mewin el magmasaurio el mamón la manta mantis megachelon megalania megaloceros megalodon megalosaurus meganeura megaterium mesopithecus microraptor mosasaurus moschops el insecto de aceite el onyc la nutria oviraptor ovis el pashi el pashirrhinosaurio el paracer la escuela de peces parasaurio tegomastax pelagornis fiumia piraña plesio el oso polar el canguro el petera el pulmonoscorpio el pullovia quetzal luego viene el raptor el ravager el rex el dragón de roca la rotorrata los dientes de sable el salmón el sarco el rastreador el shadowman la cabrita de luz luego el búho el espino el estegosaurus el tapejara el ave del terror el teresino el diablo espinoso el tiracoleo la titanboa las hormigas titanosaurio triceratops tribolite trodón tropegnathus tussoteotis unicornio belonosaurio el buitre el rino el yeti el jutiranus el huiven de veneno y el huiven eléctrico todos estos son los normales ahora preparados porque también vienen los rx y tec vale porque aún hay más así que gente vamos allá los dinotec está el parasaurio quetzal raptor rex y estegosaurio vale estos son los tec luego dinos r está alosaurio bronto carbonemis diadodon dinofosaurio el lobo el giganoto el canguro el búho y el tilacoleo todos estos son los seres que hay en fjordor y ara de equix está el alosaurio el ankylo el agentavis el dunclesteus el parasaurio el raptor el raptor el golem el lente de sable el salmón el tapejara el triceratops el rino y el jutiranus todos estos son los x la verdad que el mapa de fjordur está muy completo pero completísimo vamos han dejado casi todas las criaturas porque esperados ahora vienen las que no están vale las que no están en el mapa de fjordur son las siguientes el astro cetus el astro delfis el bloque stalker el enforcer el insecto bueno el escambre de insecto el gelboa el escarabajo de agua la alimantria el macropache que este no sé cuál es el managar el moreyatops el sin nombre el nouglin el fenix reaper el scout el summoner el strider y el boywear 15 criaturas bueno 14 criaturas que no están en el mapa de fjordur llegan a meter estas 14 y están todas las criaturas en el mapa de fjordur vamos que en el mapa de fjordur nosotros puedes aburrir buscando animales porque están casi todos hay más de 100 criaturas en el mapa de fjordur bueno y 15 de que no están los weven de cristal vale los weven de cristal tampoco están y los titanes tampoco vale los titanes tampoco aunque son bosses más que nada los únicos bosses que no están son los titanes y el rockwell y el de génesis 1 y ya está todos los otros bosses está bueno y la mantícula ya está lo único que no está en lo que viene siendo en el mapa de fjordur tampoco está lo que viene siendo la reina weven de cristal vale que la reina weven de cristal pues solamente tratar en cristal así que gente todas estas son las criaturas que hay en el mapa de fjordur así que gente que pensáis al respecto de de todo esto para mí un mapazo y es espectacular la verdad así que dejamos comentarios que pensáis de el mapa de fjordur sobre temas criaturas así que gente os dejo para que este vídeo si les gustó dejarme gusta favoritos suscríbete a la gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chau chau gente chau chau please Y en la iglesia Gracias por ver el video.